Pasa muy a seguido. A mí es la primera vez que me pasa, la segunda, la primera no fue tan así. Pero, lamentablemente, hay que seguir laburando, porque uno si vive de esto no tiene otra forma de subsistir. ¿Qué fue lo que hicieron? Y yo levanté pasaje en Iturraspi y Candioti, dos masculinos y una femenina, y el destino era French y General Pass. Cuando llegamos a French y General Pass, me dicen, hacete 5 metros más adelante que hay un pasajecito, y me quedé parado ahí, y vamos a esperar a otro chico, decía, vamos a esperar a otro chico, y estuvimos esperando 5 o 10 minutos hasta que me preguntan si podía ingresar más al fondo. Y al darme la negativa, me meten un fiorazo en la cabeza, a lo cual la reacción mía fue acelerar para el fondo, cosa de llegar al portón de Delgada, que están los chicos, los militares ahí, y cuando estaba llegando ahí, cosa de frenar, me metió en otro cañazo, me asusté más, y en eso apreté el botón de pánico, y empecé a mandarle patas para el fondo. Me intenté empantanarme en un charco grande que había ahí, y no, no pude, y ya cuando me van el tercer cañazo, ya como que me voleo y el auto se me va a la derecha, y quedé entre los yuyos del terraplén ahí parado. Después ya de ahí, vi que me anotearon la etiquetera, la billetera, el celular, y salieron corriendo para el norte. ¿Te llevaron dinero, digamos? Sí, había trabajado mal, el auto andaba con una falla, no fueron más que 10.000 pesos. Vos decías, ahora hay que volver a trabajar, más allá de todo lo que a uno le toca vivir. Y lamentablemente uno subsiste con esto, porque no vive de esto, subsiste, y yo tengo cuatro chicos que mantener y una familia atrás, así que lamentablemente tenemos que seguir. Hay que implementar la cabina, pero no sirve la cabina, hacen los controles, y cuando vamos solos nos paran, y nos piden los datos a nosotros, y cuando vamos con pasajeros también nos paran y nos piden los datos a nosotros, o sea, le tendrían que tomar el dato al pasajero, la policía tendría que hacer el control al pasaje, no al chofer del auto. No sabemos por qué hacen así. ¿Después de tocar el botón se acercaron los policías? Después de tocar el botón antipánico ya llegaron ellos, pero ya se me habían robado.